Ahora sí que se quede la pista Que baile la gente de Puebla Sonido Súbele al radio Súbele al radio Échame la luz Ahora Todo el mundo baila Este número para la familia Puchillo Vamos a bailar Ajá Ya llegó la banda de Hamilton, Ohio Vamos a bailar Familia Quiroz Ya presentes Una y otra 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 Ajá Una y otra Ahora sí que se llega en la pista Quiero ver la luz Quiero ver la luz en López Pratton Échale Aquí va ¿Qué sabor? Sonido cumbionero Esta noche Inicen Qué rica cumbia Qué rica cumbia Sonido cumbia Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar La cumbia Estamos iniciando Estamos iniciando Estamos iniciando A bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Se va ¡Suscríbete al canal!